El subsecretario de organización del CEN del PRI, Elijo Cuitlágua González, se desmarcó de la crisis financiera y las multas impuestas al revolucionario institucional en Michoacán por parte del IEM por no ajustarse y caer en omisiones administrativas durante la campaña del 2015. Yo estuve de enero a marzo como encargado del despacho de la presidencia del partido en el 2015, pero ya cuando llegan las prerrogativas y que arranca propiamente la campaña, yo ya no era presidente del partido. El exdiputado federal dijo que no recibió, ejecutó ni fue parte de la comprobación de los gastos de la campaña de ese año, en la que el PRI perdió frente al PRD. Sin repartir culpas, Elijo Cuitlágua se dice un PRIista de manos limpias y le aclara a la militancia que en las cuentas de ese 2015 nada tuve que ver. En la parte que a mí me toca que algunas notas han presentado información incorrecta, pues sí decirle sobre todo a la militancia que yo no tuve nada que ver en este ejercicio. Pero el funcionario PRIista reconoció que debido al proceso de reformas electorales que antecedieron esa elección, el PRI no se pudo ajustar a las nuevas disposiciones legales que impusieron los organismos electorales en ese momento. De acuerdo a la información, el INE estableció una multa al PRI michoacano por irregularidades cometidas en el gasto ordinario del 2015. En el fallo emitido por el INE se comprobó que el PRI incumplió con las reglas legales para recibir 191 aportaciones económicas por el orden de los 3.2 millones de pesos, además de haber rebasado en 3.9 millones de pesos el tope de campaña establecido para el proceso electoral de ese año. Las sanciones impuestas fueron por el equivalente al 150% del monto involucrado, es decir, que 5.9 millones de pesos le serán retenidos de sus prerrogativas al tricolor. En total, al PRI se le quitarán 10.7 millones de pesos de mayo a diciembre del presente año, reducción que lo mantendrá al borde de la quiebra financiera. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.